Yo traía un cuchillo Pero esa arma no era mía Señores acabo de encontrar el arma Que traía el fulano Acá está la pistola Es una calibre 22 Y si efectivamente trae balas Remítalo Aquí está No la hemos agarrado ni nada Vamos a sacarle un video Y lo sacamos a los compañeros Para que haya denuncias Porque si Este fulano no es de por acá De la colonia Benito Juárez Ni de volcanes Ni de Los Ángeles Viene nada más a chingar Al prójimo a asaltar Es un asaltante Y por ahí por favor Si lo reconoce Si si traía un arma Señor Ya encontramos el arma Una 22 No era mía ¿A qué te dedicas? No es mía ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu nombre? Armando Armando qué es? Armando Isabel Pérez Menosa Yo te vi Cállate ¿Sabes qué pasó? El piojo carnal El vato ese que trae Ese morralito Ese es el que pasó La jefa está en el hospital Se lo juro por Dios 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 Se lo juro que hago lo que quieran Pero tírenme el paro Se lo juro que hago lo que quieran Pero yo traía un cuchillo Yo traía un cuchillo Es arma Es arma Pero esa arma no era mía Pasó el chavo Y traes pistola Que eso es lo más peor Dios me lo No por favor No por favor Se lo juro por Dios Que hago lo que sea Se lo juro por Dios Gracias